Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de ONNX, que es un runtime desarrollado por Microsoft que nos permite hacer inferencia de modelos en múltiples plataformas y con múltiples lenguajes de programación. No solo nos permite hacer inferencia de modelos en la GPU, que es lo más normal, sino en otros dispositivos hardware, que los llaman entornos de ejecución. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer inferencia con un modelo ONNX y luego cómo cuantizar un modelo que descarguemos de Hugging Face, un modelo generativo, que en este caso va a ser el 3, y luego lo carguemos y hagamos inferencia en GPU. Lo más complicado de todo el proceso es la propia instalación del runtime, que es un tema complejo, especialmente porque se mueve a través de múltiples, librerías, frameworks, lenguajes de programación y hardware. Os paso toda la documentación, una serie de links interesantes y el notebook, que luego os lo pasaré en el repositorio con la instalación completa para que luego podáis seguir los pasos en vuestro entorno de ejecución. Ya os digo que hasta que se llega un poco a tener una versión que funcione con vuestro entorno, pues tenéis que tener claro cómo es vuestro entorno de ejecución en respecto de qué tipo de librerías tenéis instaladas. Por ejemplo, si vais a ejecutar en un entorno Windows, cómo vais a quererlo hacer, si vais a quererlo hacer con la CPU, en la GPU, lo mismo para Unix. También qué tipo de CUDA Toolkit si vais a tener, si vais a querer ejecutar esto en la GPU o si lo vais a querer ejecutar en DirectML. O sea, hay un montón de posibilidades. La verdad que este framework es bastante potente, lo desarrolló Python con el objetivo. Podéis leeros la documentación. Bueno, entrena en Python y luego haz inferencia donde quieras. Como veis aquí, deploy en Cesar, C++, Java, pero incluso hay muchísimo más. Cuando veamos ahora, por ejemplo, el tema de los lenguajes de programación, como podéis ver aquí, hay Python, C++, Java, JavaScript Objective, C++ para dispositivos móviles, ya móviles, exactamente, Julia, Ruby. O sea, hay un montón de librerías desarrolladas donde luego puedes cargar un modelo ONNX y hacer inferencia. O sea, siguen manteniendo el tema de, por lo que he visto del tema de entrenado en Python y la transformación del modelo a una versión cuantizada en Python, pero luego puedes usar inferencia en cualquiera de estos lenguajes. Otra cosa interesantísima que tiene ONNX es el tipo de dispositivos donde puedes cargar los modelos, donde hay una serie de Runtines donde tú puedes cargar cualquier modelo en este formato y hacer la inferencia en ese hardware. Desde plataformas Intel, o sea, con OpenVINO, O1DN, CUDA, TensorRT, como veis aquí, DirectML, que esto es una opción que ya hemos visto en el canal también, es un poco más lenta que el CUDA Toolkit, pero bueno, te accede a la GPU también en un entorno Windows y como veis aquí, Qualcomm, Android, Apple, o sea, hay un montón de cosas, esto es lo que mantienen ellos de momento y luego hay otros que mantienen la comunidad. O sea, incluso, como veis, hay Cloud Azure, esto es por supongo para Azure Machine Learning Studio y bueno, la verdad que es bastante potente, sobre todo si tenéis intención de hacer algo para un dispositivo móvil, esto le tenéis que echar un vistazo, porque en definitiva, parte de todo el background o la historia que hay detrás de este entorno era para esto precisamente, el tener una serie de modelos que entrenabas en una máquina convencional, pero que luego podías desplegar a dispositivos móviles o dispositivos embebidos y ahí hacías la inferencia. Esto hoy día se utiliza bastante, este, 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 este Routine, cosa que también os recomiendo que lo tengáis en vuestra, bueno, pues en vuestra serie de herramientas que conocéis para ver, al menos tener una idea de lo que podéis hacer, de lo que podéis hacer con él, ¿de acuerdo? Bien, para la parte que vamos a ver hoy, que es la parte de IA generativa, porque, bueno, tiene distintas opciones, como vais a ver aquí, que está integrado directamente en PyTorch y luego, pues tiene una integración con TensorFlow, con Pugging Face Transformer, aquí he empleado otro, otro notebook que con ese tema, como veis, para cada tipo de entorno, incluso IoT, Raspberry incluso, o sea, podemos desplegar un modelo, un modelo al Raspberry Pi, y el tradicional ML, como pueda ser Cycling Lens, y como os veáis aquí, hay diferentes tutoriales, solo aquí no está todo lo que se puede hacer, eso ya os lo digo, hay un montón de cosas que faltan aquí, pero para que os hagáis una idea, y luego hay una parte, pues, bueno, hay diferentes runtimes, depende del objetivo que tengas con cada uno de ellos, o donde vayas a ejecutarlo, y luego está la parte de guía generativa, que es lo que vamos a ver hoy, hay una serie de tutoriales, y puedes en principio correr, o tienen el entorno probado, bueno, aquí hay unos tutoriales, pero veréis luego en la documentación, que, si no me digo, la tengo aquí, dejarme un segundo, que os la encuentre, que es el Runtime Geni, Geni, este, según la documentación, puedes correr, lama, fi, gema, y mistral, en el entorno, o en el X, o sea, solo tienes que tener, el, 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 como veis aquí, en, también está Whisper, solo tenéis que tener, el modelo convertido, en un N, en X, y luego lo cargáis, y hacéis inferencia, cuando digo lo cargáis, lo cargáis en cualquiera, de los hardwares, que tenéis descritos, en la documentación, o lo que os soporte, platform, Linux, Windows, arquitectura, y hardware, hacer agua, esto lo pone aquí, para, para la IA generativa, o sea, aquí también os recomiendo, que, como os decía antes, lo más complejo, es tener, eh, instalar el, el Runtime adecuado, al hardware que tienes, y al, y al, el conjunto de librerías, y en torno, y en librerías, y en torno que tienes, porque eso es lo que, bueno, va a hacer que, que funcione, o que fracase, en pocas palabras, como veis aquí, el AMA, también, eh, te permite, CODE LAMA, Vicuna, YI, y otros, arquitectura, y Mistrar, el CEFIR, son familias, como os dice aquí, similares, o sea, cuando, si empezáis una cosa, algún, algún tema, yo, como sabéis, estoy trabajando en cosas, con el, con el FITRE, por eso, me he acercado, a este entorno, como también, al, al tema de cuantización, con, el AMA CPP, porque tengo que, optimizar los modelos, que vayan más rápidos, que cueste menos, la, la inferencia, y una serie de cosas más, con lo cual, eh, hay que irse, a un, a un entorno, de este tipo, ya que, bueno, que los modelos, per se, eh, eh, en Python, pues ya sabéis, que, que van, más lentos, y requieren, más, 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 bien, eh, vamos a ir al, al notebook, pues como os digo, os paso toda la instalación, eh, una de las cosas, eh, yo estoy aquí, ejecutado, hecho, o he hecho estas pruebas, en un, en un, colad notebook, en, colad pro notebook, con una L4, eh, para, vamos, más que sobrada, estoy pensando hacerla en mi máquina, porque, en las pruebas las he hecho con un modelo cuantizado, a, a integer 4, y, y bueno, solo se necesita un gigabit de memoria, gigabit, 1.25 gigabit, pues en la GPU, con lo cual, en mi GPU, que no haría, solo, en mi GPU, tiene 4, gigabits, o sea, que si, tienes el entorno correctamente instalado, con la versión de CUDA Toolkit, la versión de CUDA, de NN, de NN, correcta, y la versión de, ONNX Runtime Genai, CUDA, que tiene que ser también la apropiada para vuestro Runtime, pues en principio, os debería funcionar. Si los, una vez que terminemos este, lo prepararé, y ver también, si, claro, esta GPU, pues está más que, más que sobrada, ya veis aquí, esto, bueno, he cargado otro modelo en memoria, o sea, aquí, ahora hay dos, montos, cargados, no el, el, dos, cuantizado con un tamaño, y otro sin cuantizar. Bueno, vamos a ver la instalación, por un lado, montamos el drive, lo cargamos en una serie de librerías, como veis aquí, el ONNX Runtime GPU, apuntando a la, a la versión del CUDA Toolkit que tiene, si no sabéis qué versión de CUDA tenéis, directamente os vais aquí, y hacéis un NVIDIA SMI, y pues a saber la versión de CUDA que tiene, si tenemos una 12.2, pues, tenemos que usar, la versión adecuada del, del Runtime, para que, digamos, cargue también las librerías adecuadas, como veis, esto tiene también, BIN con, con C, con lo cual, todo esto tiene que estar, digamos, bastante, o sea, tiene que estar correcto para que funcione bien, entonces, aquí instalamos el, el Runtime GPU, hay distintas opciones, en la documentación que os paso, eh, aquí tenéis como instalar el, el Runtime GNA y CUDA, y aquí tenéis, eh, en esta versión, como instalar en Python, nos ponemos aquí, donde están, que te instale, 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 y aquí, os dice, como instalarlo, no, depende, si quieres un Runtime, para correr el CPU, en, en CUDA, 11, o, en CUDA 12, y luego pues tenéis ejemplos, que podéis, aquí, como decía, con Tor, esto es para, exclusivamente, para todas las librerías, excepto para, la IA generativa, para lo que vamos a ver, nosotros, para la IA generativa, necesitáis, esta, una librería, la, otro Runtime, que está, específicamente, desarrollado, para estos modelos, que os he comentado, para estos, para estos modelos, que tenemos aquí, o sea, este es, como veis aquí, es la ONN, que está en general, bueno, yo primero he instalado, la, el Runtime en general, luego, en el Collab, no tenemos, QDNN instalado, por defecto, con lo cual, he tenido que instalar, el adecuado, que es, una versión, 9, que si no me equivoco, lo tengo aquí también, aquí está, una, una QDNN9, con soporte, de QDA, Turquit 12, vale, entonces, bien, instalamos, el Runtime GPU, luego instalamos, las librerías, que necesitamos, luego instalamos, el Runtime, en GNA y QDA, también, con soporte, QDA 12, porque tenemos una 12, instalamos, el QDNN, y bueno, una vez que lo tenéis, pues, echáis un vistazo, a las librerías, que tenéis instaladas, Python, recomiendan, o las pruebas, que tienen hechas, en el, en la web, es con una 2.1, aquí tenemos una 2.3, pero funciona, y el, el Runtime que tenemos, el ON, que es Runtime, es el último que tenemos, y el ONN, X, que hemos cargado, es el 14.1, que no es el último, el último es un 16, y esta versión de Transformers, también, es, más vieja, esto, esto está, digamos, copiado del anterior ejemplo, que he hecho con Transformers, pero bueno, ha funcionado, aquí he estado haciendo, una prueba con Transformers, que os la pasaré también, al, en el, en la descripción del vídeo, bueno, una vez que lo tenéis instalado, podéis ejecutar este comando, bueno, es un, ejecutáis el ONN, que es Runtime, Transformers, Machine Info, esto es, un, un, binario, digamos, y, os da toda la descripción, del entorno, donde se va, donde va a correr el Runtime, como veis, tiene GPU, detecta la GPU, con su memoria, la CPU, la memoria disponible, el tipo de sistema operativo, los paquetes, el Python, y el entorno ONX, la versión de Pythorx, y la versión de TensorFlow, esto, bueno, Pythorx y TensorFlow, bien instalado en el, o lab, o sea que no, en principio, no os tenéis que preocupar, solo en principio, eh, os tenéis que preocupar, de instalar correctamente, los Runtimes de ONN, Bien, luego, pues, aquí, me estoy bajando, eh, una versión de, del Fi, ya en, formato, ONNX, y, he bajado dos formas, una, todo el repositorio, directamente, ahora lo podéis hacer, para dar un vistazo, de lo que contiene, si veis en el, donde está esto, modelos, nos vamos a lo NX2, pues, veis que tenéis, eh, las distintas versiones, CPU, a mobile, esto es para correr, en una CPU, esto es para correr en CUDA, en una GPU, como veis aquí, tenemos distintas, distintas versiones, en el propio repositorio, de, en este repositorio, de, de, de Hugging Face, y luego tenéis la versión, de DirectML, esta es el, el plugin, esto, esto, como bien sabéis, eh, Direct, XL, si no recuerdo mal, se llamaba, DirectX, DirectX, eran los aceleradores, para gráficos, que había, de toda la vida, en Windows, luego han sacado, el DirectML, para acelerar, eh, Machine Learning, no, o sea, esto es para poder, ejecutar con, esto es un, un programa de Windows, que te va a ayudar a, o sea, no tienes que instalarlo, como os digo, porque esto viene ya, en Windows modernos, viene ya, instalado, y se actualiza, con el propio sistema operativo, o sea, que esto, si vais a, si vais a hacer, inferencia en un entorno Windows, pues es prácticamente, lo más adecuado, solo os digo, que va un poco más lento, o por lo menos, en las observaciones, o los experimentos, que hice, va bastante más lento, que lo que iba, el, el modelo, la GPU, pero bueno, en principio, hace uso de la GPU, y, y de la CPU, en, el Daret ML, y, bueno, en principio, bueno, en torno Windows, pues sería uno de los más sencillos a utilizar, porque no tienes que instalar, ni CUDA, ni nada de nada, en Windows, o sea, directamente, puedes utilizar este plugin, ahora aquí, estamos en un entorno Unix, con lo cual, vamos a poder utilizar, cualquiera de estas tres, como os digo, esta es una forma de bajarlo, aquí tenemos los, los modelos CPU, también Integer 4, y aquí los tenemos, para CUDA, el Fratting Point 16, y dos Integer 4, uno para 128, y otro para 32, bien, otra forma de bajarlo, es con la CLI de HubinFace, y, solo bajas el que te interese, esta es la opción que he hecho yo al principio, y bueno, una vez que lo has bajado, para con este comando, lo bajas a un directorio local, que es el que tengo aquí, y como veis, solo, bueno, esto lo he bajado posteriormente, digamos, solo te crea este entorno, este, este, esta carpeta, que es el modelo que quiere, que quiere sustentar, Bien, la primera prueba, la vamos a hacer con este modelo, bueno, pues, con el, cargamos el, ONNX Runtime de Genai, y, cargamos el, el modelo, solo apunta al, pad, esto en principio, eh, y, vamos a hacer otra prueba, con otro lenguaje de programación, y pensando en hacerlo en, CSARP, o, C++, y veremos, como esto, prácticamente, es, lo que veas aquí, a partir de ahora, es lo mismo que vas a hacer, con otro lenguaje, en cualquiera de los que tenemos disponibles, en, la plataforma, y, luego, viendo que esto, por lo que he visto también, lo tenemos disponible para Raspberry Pi, para Raspberry Pi, pues, vamos a ver si, yo tengo una Raspberry Pi por aquí, y, y vamos a ver si podemos hacer también algo, con la Raspberry, con el dispositivo Raspberry Pi, no sé si haremos algo, con un, con un, con un, con un Pi, o, lo haremos con un, no creo que podamos hacerlo, con un, generativa, pero sí que podremos hacerlo, seguramente, con el modelo Python, veremos, eh, algo que haremos, un poco más adelante, y, bueno, cargamos el modelo, creamos el tokenizer, creamos el string tokenizer, string tokenizer, parámetros, max length, max token, aquí se llama max length, temperatura, generamos un, eh, un objeto generador de parámetros, aquí, el, un, 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 esto es un parámetro para la GPU, para optimización de la GPU, esto por, si os recordáis, el modelo Fi3, y estos modelos utilizan las capas, las capas de atención, eh, tenemos un vídeo en el canal, de cómo, de cómo se funcionan las, en conjunto con otras optimizaciones, cómo funcionan las capas de atención, las capas de atención, están en principio haciendo uso, de la, de la, de una de las partes de memoria de la GPU, eh, para hacer las, las operaciones, esta es la parte más rápida, pero más pequeña de la GPU, normalmente la GPU tiene dos, memoria, que es más rápida que la, que la CPU, que es, que es, en principio, los, en este caso, los 24 gigas que tenemos, en la, en la L4, y luego tiene una memoria más pequeñita, pero muchísimo más rápida todavía, que la GPU, que es la que tiene en el chip, entonces, lo que hacen las, las, los mecanismos, flash, con flash, es mover, eh, esta, o sea, dividir las multiplicaciones, de matrices, las, 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 las que se hacen en las, 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 cabezas de atención de, de los transformers, las divide, en trozos pequeñitos, y, y las mueve, a, eh, a, a, a esa memoria ultra rápida, que tenemos en la GPU, como es más pequeñita, obviamente, que todo, el, la memoria, la, la memoria, que tenemos en la, en la GPU, pues, eh, yo creo que esto, bien, es bastante más rápida, que la memoria, que tenemos en la GPU, pues, eh, esas operaciones, que se hacen, que son particiones, o sea, trozos de las, de las multiplicaciones, de matrices, que hacemos, para calcular, eh, durante la inferencia, eso, se, esto, en los, en las, eh, GPUs, que, que pueden usar, y los modelos, que hacen uso, de los mecanismos, flash, a tensión, en vez de hacerlo, en la memoria, digamos, convencional de la GPU, la hacen en esa memoria, ultra rápida, con lo cual, va muchísimo más rápido, entonces, claro, lo que hay que hacer es, le mandas un parámetro, como, como este, para que, si tiene acceso, a lo, al, a la, 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 modelo generativo normalmente y luego aquí le pasaríamos al generador tanto el modelo como los parámetros esto es para hacer esto es una forma de hacerlo con el streamer con el token es el string y la otra manera de hacerlo es directamente de pasarse al modelo los parámetros y en los parámetros ya le has pasado el texto entonces esto vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a cargar el modelo cargamos el token iser generamos el output como veis va bastante rápido vamos a hacer una medida del tiempo en un segundo un segundo bien ya lo tenemos preparado vamos a ejecutar esto y ahora vamos a ver lo que tarda en hacer dos segundos no, sí, dos segundos 30 30 centésimos como veis el modelo va bastante rápido está cuantizado a cuatro o sea que el modelo es bastante pequeñito creo que podemos ver si nos vamos al drive tamaño de del modelo que como veréis es bastante pequeño esto estaba drive might entonces aquí creo que estaba esto en cuda y aquí vamos a ver cuánto tiene el modelo 2,2 2,2 gigas el modelo este tiene cuatro gigas y pico el original en total está bueno reducido prácticamente a la mitad bien como veis aquí pues nos da una respuesta en fin he hecho no he hecho la prueba que estaba haciendo estos días atrás que era una clasificación de documentos en el siguiente vídeo prometo hacerlo tenemos otra otra forma de generar que esto es generar token a token y bueno genera lo mismo y ahora vamos a hacer lo que es el cuantizar un modelo hay otro otro binario que es bueno un binario otro otra librería que es el en el mismo on que es un time gen hay tenemos models builder que pasa es un gel y os da todas las opciones y con esto pues vamos a construir el o transformar un modelo bien aquí te necesitas instalar las librerías algunas de las librerías hacer login y este o login a huming face vía command line para poder bajar el modelo y aquí lo que lo que estoy haciendo principio pues es cuantizar un modelo pelerías el f3 vinita 128 casrinstratt lo copio a este directorio con que tamaño con un eh con un tipo integrated 4 y que quiero utilizar un entorno de ejecución cuda dónde están los centros de ejecución aquí lo tenéis cuda cpu cuda DML o web. La precisión Integer 4, Integer Platting Point 16, Platting Point 32 os preguntaréis ¿por qué traducirlo a iFlatting Point 32? Bueno, pues si tienes GPU, este formato no solo sirve para cuantizar, sirve también para que sea intercambiable entre diferentes tecnologías. Lo que haces con esto es que tu modelo, el modelo original de Python, tú no lo puedes cargar en C Sharp Lo que haces con esto es tomas el modelo, lo conviertes a ONNX y generas una serie de otros formatos, son otros ficheros como aquí, en esta carpeta ficheros de tipo ONNX y ONNX Data y esto luego tú lo puedes cargar con otra con otro lenguaje de promoción entonces te puede te puede interesar conservar los pesos en el formato original o los pesos originales no necesitas hacer cuantización aquí lo que he querido hacer es cuantizar, es que haceros un ejemplo y como estamos en un Runtime que he creado con soporte Cuda pues aquí había una ejecución si no me equivoco la voy a enseñar en este entorno a ver si lo encuentro podéis buscar lo tenemos ejecutamos aquí el ONNX Runtime que va a decir los proveedores donde vais a poder con lo que tenéis instalado donde podéis moverlo puedes mover, crearlo ahora mismo una cuantización para GPU para CUDA o para Tensors en este caso esto no lo da como posibilidad en IA generativa me refiero cuando estamos hablando de un modelo de Pythorps sí que podrías transformarlo con este con el Runtime que tenemos instalado en este entorno bueno una vez que tenemos todas las opciones como veis lo he dicho es bastante sencillo apuntáis al modelo que tenéis en Humming Face de los disponibles ya leeros aquí el era este lo he dicho todos estos que tenemos aquí disponibles Stable Diffusion Under Development bueno hay unos poquitos muchos pero bueno algunos de estos modelos y te imaginas puedes ejecutarlos en estas en estas APIs que está bastante bueno para entornos donde mayoritariamente se desarrolla en Cesar que hay muchos sobre todo si estáis en un entorno Azure Azure pues este lenguaje o sea aquí viene muy bien para entornos Microsoft y Azure el tener esta posibilidad ¿no? de poderte llevar un modelo ¿por qué? pues porque la ejecución de ese modelo va a ser muchísima más rápida en un entorno que funciona en Cesar o en C++ de C++ bien entonces una vez que lo ejecutáis pues veis que aquí baja el modelo y lo empieza y lo empieza baja todos los tensores lee las capas del modelo y lo empieza a a convertir tarda un ratito no mucho y una vez que ha que ha terminado pues lo lo tenéis en la carpeta en este caso y como veis tenéis algo similar a lo que acabáis de ver en la otra que es pues el modelo ONNX y el data podemos verlo también en la línea de comandos para que veáis un poco los tamaños que tenemos y veis aquí que tenemos el mismo tamaño es el mismo modelo pero con ventana de contexto de 128 pero el tamaño es prácticamente aquí muy bien bueno pues una vez que que borramos el modelo anterior de la GPU la limpiamos y ahora lo cargamos y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes en principio y generamos y ahora le pregunto otra cosa y y genera el contenido pues bien ya veis que ya os digo el tema el tema es bastante más complicado que otras de las cosas que hemos visto anteriormente pues porque requiere bueno sobre todo requiere leerse la documentación completamente y tener una tener una idea muy clara del entorno donde donde vas a a correr la inferencia ¿no? si va a ser un entorno entorno móvil un entorno con CPU con GPU si vais a qué lenguaje de programación vais a usar porque todo eso te va a llevar a instalar una librería una versión como os fijéis como os fijáis dependiendo del entorno de ejecución por ejemplo de los execution providers te vas a yo que sé a este openbino y pues tienes tu librería correspondiente ¿qué es lo que significa esto? pues que un modelo como el que hemos visto antes pues lo puedas cargar con esta librería en Windows en Python luego tienes también aquí para C++ para Cesar o sea vas a poder cargar ese mismo modelo en un entorno y ejecutarlo con esos lenguajes y bueno es otra otra librería una alternativa a CUDA para entornos Windows entonces como veis lo más digamos complejo que tenemos es esto saber en qué entorno nos vamos a mover y entonces instalar las librerías adecuadas y bueno pues eso es todo un tema muy muy interesante y vamos yo veo que esto sobre todo para aquellos que estéis pensando en tanto en hacer o en empezar a usar modelos en otros lenguajes o en dispositivos Edge como llaman o que son dispositivos embebidos y dispositivos móviles esto esto es una de las cosas que tenéis que tener que tenéis que tener bueno a mano y y verlas y conocerlas y entenderlas y empezar a trabajar con ellas porque pocas opciones más conozco yo de aparte de aparte de esta sobre todo que sea tan transversal a arquitecturas a lenguajes a sistemas operativos como como lo es ONN y luego el approach que tienen es bastante bastante bueno este de entrena en Python y ejecuta o hace la inferencia en cualquiera de los entornos que 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 permite los propios rutines con lo cual da una flexibilidad y una serie de opciones que son impresionantes podéis crear un modelo buenísimo en un entorno grande con un pues al final serializas el modelo lo lo conviertes a ONN X y lo y lo y haces la inferencia en un este paso bueno llegaremos a hacerlo también aquí no tardaremos mucho en fin eso es todo espero que os haya gustado bueno y si os ha gustado pues dadle al canal perdonad al vídeo suscribiros al canal si no lo han hecho ya compartido un amigo un saludo no ¡Gracias!